Mi infancia no fue nada fácil, mi papá nos abandonó cuando yo tenía tres años. Era tan feo la cosa que yo me acuerdo yendo a la escuela sin zapatos. ¿Ah, sí? Por un par de meses, sí. Mi trabajo era cobranza. No sé si alguien debe dinero por droga o yo tenía que ir a amanecer, golpear, balancear. Cosas muy, muy cochinas. Yo odio el reggaetón. Ya. Pero lo respeto con mis huevos porque estos jóvenes tienen derecho a hablar. Es de música de su colonia. Eso es donde viene el reggaetón. No viene de un estudio en Nueva York pensando qué vamos a vender. Viene de la calle. ¿Salsa? ¿Come salsa? Es picante. Quiero pinche carne, cabrón. ¿Quieres hacer con salsa? No, no es que sí. Vas a volver a empezar tu carrera y te dan la oportunidad de usar máscara o no usar máscara. ¿Te pondrías algún tiempo máscara o no? No. ¿A los mexicanos les gusta la máscara? No sé por qué. Sí, sí, sí. En ningún lado. Comparito, pues estamos en un episodio más de La Carnita Con. Comparito, una carnita con. Bien contento de que estemos aquí. Y hoy tenemos un invitado. Comparito, ídolo de nosotros. Ídolo, compadito, un invitadaso de lujo. De lujo, compadito. Mi compadre. ¿Qué digo mi compadre? Mi hermano, el vampiro. ¿Cómo estás, compadito? Estoy fascinado con el servicio. No entiendo cómo funciona, pero oye. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Por tomarte un poquito de tu tiempo en venir a cotorrear. No es una entrevista como tal. Se trata de venir a platicar un poquito de todo. Cerca de ti, de tu carrera. Que la gente ya te conocen. Pero pues que te conozcan un poquito más todavía. Como dice Charlie, estamos bien contentos de que hayas podido aceptar la invitación. Y la verdad es que es un orgullo. Y no es mentira que eres ido de nosotros. Nosotros somos fans desde que estábamos bien morridos que llevamos la lucha. Y la verdad es tan chingón tenerte aquí. No, qué padre. Estoy en... Este año es como una ejida de despedida de vampiro en la lucha. Y está padrísimo. Es padrísimo porque... No estoy invitando a la gente a verme una vez más. Estoy diciendo, ven a la fiesta. Yo quiero agradecerte en persona. Entonces hay otra mentalidad. Y la gente no está acostumbrada de una ejida. En México una ejida es dos días. Sí, sí, sí. Mi grupo va a la ejida. ¿Dónde? A Peluca y Puebla. Y regresa. Ah, ok. Es tu ejida, ¿no? Sí, sí. Pero eso es un año. Entonces hay más de 100 fechas. Y está chida porque lo que estoy notando es el público en general no entiende tantas cosas que es tan sencillo, ¿no? Ay, ¿por qué siguen luchando cuando el hijo es exigida de despedida? Claro. No lucha derretido. Entonces ven en el show. Entonces la gente están apoyándolo como los noventas. Estoy hasta la madre. Estoy sorprendido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los haters en la lucha siempre tienen razón. Pero a veces están pendejos su punto de vista que no lo capto yo. La neta. Pendejos. Sí, pasa. Es que fíjate, dices, ahorita estoy como en los noventas. Es que todos, bueno, nosotros que nos gusta la lucha libre, pero te aseguro que sí sean personas que no les gusta la lucha libre, ubican el nombre del vampiro, vampiro canadiense. Este, lo tienen, lo tienen en el subconsciente, compadre. Entonces, a lo mejor no te habíamos visto y ahora pues te vemos en todos lados. Entonces eso quieras que no repercute en el hecho de que tú estés otra vez agarrando, pásalo, compadre. Agarrando este... Está volando también. Pues esas fechas y todas esas luchas que tienes, compadre. Pero ahorita platicaremos de cómo volvió a pasar todo esto de que llegaras nuevamente a verte en todos lados, compadre. Pero pues empezamos por el principio, como debes decir, ¿no? Yo creo que sí, compadre. Por favor, platíquenos un poco y para la gente, ¿de dónde viene el vampiro? Nosotros ya hemos visto y sabemos de dónde vienes. Pero, ¿dónde naciste? Un poquito, ¿cómo fue tu infancia? ¿Y cómo fuimos avanzando hasta llegar a lo que eres hoy? Ah, wow, ok. Breve, la más breve que puedo porque es una larga historia. No pasa nada, tú déjate caer. Mi infancia no fue nada fácil. Vengo de una familia brutalmente pobre, humilde. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía... Tres años, cuatro años, algo así. Entonces, fue muy difícil toda mi vida porque mi mamá tenía que trabajar muchísimo para mantener, bueno, para tener comida donde vivir. Porque era tan feo la cosa que yo me acuerdo yendo a la escuela sin zapatos. ¿Ah, sí? Por un par de meses, sí. Porque no tuvimos nada. Estuvimos durmiendo en el piso de la casa de la tía un par de días. Entonces, así fue. Y no sé... Que... No faltaba nada. ¿Me explico? Porque todo era material y era muy triste ver mi mamá así. Todo, pero hubo tanto amor que creo que era lo más importante, ¿no? Y era más libre y este era peligroso porque me pasaba mi tiempo jugando deporte o escondiéndome porque... Y fui muy buleado por mi tamaño y no tener zapatos y venir de la pobreza. Y ya, ya como los 8 o 9 años, ya empezó a convertirse en vergüenza en violencia. Entonces, ya, ya, ya empecé con agresión y peleas, peleas muy frecuente y tratando a lastimarme, ¿no? Para escapar de esta realidad. Y como yo era jugador de hockey sobre hielo, me encantaba porque ahí peleaba diario, ¿no? Claro. Y puedo lastimar a la gente. Y era mi... Era algo feo en mí. Que hubo una parte de mí que entiende lo que es noble en la pelea como combate, como combates marciales. Pero también yo era callejero y me empecé en los pandillas, muy joven. Empecé a trabajar en los antros a mis 13 o 14 años. Mi única intención a trabajar era pelear. ¿Te gustaban los chingazos? ¿Te gustan? Sí, claro. No sé si me gustaba o me gusta, pero es algo que está en mí y la verdad me ayudó cuando yo no tenía voz. Es feo decirlo así, pero tiene que ver algo positivo siempre. Pero no me gusta porque un día, más adelante, yo estaba mezclado con todas esas tonterías de la calle, el panderismo y crimen y cosas que no me dan mucho orgullo, pero estoy agradecido por la experiencia, ¿no? A todos le sacas algo, ¿no? Pues por eso estoy aquí. Claro. Entonces, peleé con alguien y la persona se quedó lastimada. Y cambió su camino en la vida. Era deportista, pero ya por esta lesión ya se acabó. Y yo sentía que no era necesario. Yo prefiero pelear como deporte o combate con honor de andar lastimando a gente. Y desde ahí ya dejé este tipo de cosas. ¿Te marcó ese suceso de haberle...? Yeah, yeah. ¿Quieres que no? Pues le troncaste el camino que él tenía diseñado, ¿no? Era destinado a jugar hockey profesional. Ok. Ok. Y yo rompió su hombro, su brazo y este hueso. Clavícula. Todo, todo. Lo rompió en una noche y este... no. Sí, sí, sí. No es la intención, ¿no? No es la intención. Oigan, pero dices que naciste tú en dónde? Cerca de Montreal. Cerca de Montreal. Y a los 3, 4 años tu papá los abandona. Así es. ¿Tienes tú algún recuerdo de tu jefe o de Atiro? No te acuerdas de nada, lo bloqueaste. No, no lo conocí realmente. Y falleció cuando yo tenía 15 años, 14 años. Yo iba... no lo conocí muy bien mi papá. Y más... con más años y más experiencia, más coraje, fui por la acción, ¿no? Porque él... él... hice un pequeño intento de conocerme... yo no lo acepté. Mi hermana sí, pero ya no. Ok. Pero ya... me dijeron que íbamos a jugar hockey en donde él vivía. Ok. Entonces, ya lo hablé, dice, pues mira, ya voy a tu ciudad. Me encantaría verte, quedar contigo, conocerte e invitarte a verme jugar. Y me dijo, es obvio, claro que sí. Entonces, ambos eran muy emocionados. ¿Se dio ese encuentro? Y cuando... El día que íbamos a ir, porque íbamos en camión... Ok. Yo llegué de la escuela. Yo era muy emocionado porque yo iba a ver a mi papá, ¿no? Todos mis amigos en equipo sabían y era una cosa tremenda. Pero esta noche llegué de la escuela, hubo un mensaje... No un mensaje, perdón. Estaba sonando el teléfono, lo contesté. Y era la esposa, la nueva esposa de mi papá. Y me dijo, ¿dónde está tu mamá? Y tengo que hablar con ella. Yo sabía que algo pasó, pero... No me va a decir. En esos tiempos era diferente. Y no me quiso decir nada. Entonces, yo tenía que esperar hasta que llegue mi mamá. Y mi mamá llegó y le dije, ¿qué está pasando? Y mi mamá la marcó. Y cuando se colgó, mi mamá me dijo que en la noche anterior, mi papá falleció en un accidente. Me quedé en shock. No tanto en shock, con coraje. Es como yo sabía que algo iba a pasar. Y era muy decepcionado y muy espantado. Y luego llegó el shock porque tenía que estar en el camión por 14 horas aguantando ese desmadre con todo el pinche equipo viéndome y checándome. Era una pesadilla. Entonces, nunca lo conocí bien. ¿Qué tanto crees, Bofiro, que esas experiencias de tu infancia influyeron en ir forjando la personalidad que tú fuiste creándote? Porque, vaya, terminas en el tema de la lucha libre, pero antes de eso, por lo que platicas, pues era el hockey. O sea, eras una persona deportista. Siempre ha sido deportista, pero ese coraje o esa espinita de decir, puta madre, apenas lo iba a conocer. O apenas nos íbamos a ver con ganas de vernos realmente. Ambos. Y el pinche destino, qué culero es, güey. O sea, que me juega de esta manera. Y ahora, ¿qué tanto crees que esa experiencia haya creado en ti? No sé, güey, ese coraje o esas ganas de querer sacar el coraje de algún modo que dijiste. Pues es por medio de la violencia, por así llamarlo, ¿no? Es interesante tu pregunta. Mi respuesta, a lo mejor, es diferente de lo que esperas. Sí, sí, sí fue responsable. Pero en esos tiempos yo no sabía en qué manera. Y no, no era para la violencia. Tanto era como, yo siempre tenía curiosidad y yo estaba viviendo en un pueblito. Y yo quisiera ser músico, yo quisiera estar en gira, yo quisiera vivir en la calle, yo quisiera hacer graffiti, yo quisiera robar, yo quisiera pelear en la calle, yo quisiera vivir en la calle, yo quisiera bailar en la calle. Porque en esos tiempos estaban haciendo hip hop, disco y punk. Y todo esto viene de la misma calle, del mismo lugar. La moda estaba cambiando, la música era más accesible. Y puedes ir a ver los Ramones cualquier día de la semana, puedes ir a ver la Clash, los Sex Pistols, puedes ir a ver The Who, The Rolling Stones. Era como, ¿para qué chingados me voy a estar en la escuela? O sufriendo, perdóname mamá, te amo mucho y el deporte está chida, pero en el deporte me están diciendo, no lo puedes estar libre. Yo sentía que era otra manera de decirme que ya estoy en la reclusoria. Pero es millones de dólares, me vale verga. Yo quiero ir a la calle de Nueva York y escuchar la música, quiero escuchar la ciudad, quiero ser un vampiro. Vivir como un vampiro, porque era mi ídolo de ser vampiros, ¿no? Porque lo entendí en una manera. El libro de vampiro es un libro de amor, no es un libro de terror. Y simplemente porque un hombre tiene un acento, su ropa es diferente, su dieta es diferente, viene de otro país, es un monstruo. Esto sí me impactó muchísimo. Porque yo era diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tanto por la cosa de Hollywood, me gustó mucho la filosofía por qué el vampiro existe. Pues yo quisiera investigar el mundo. Porque el mundo, ¿cómo chingas voy a hacer eso cuando mi mente está en otro lado? Y eso es cuando yo empecé a estudiar la magia y hacer viajes y andar de vago en el mundo. ¿A los cuántos años empezaste a estudiar la magia? Como a mis 15, 16 años. Pero era como la secta del vampirismo. Ok. Y vudú. Porque era, yo no sabía nada de eso, ¿cómo chingas lo voy a saber? Sí, claro. Pero inicié por ahí. Ahí fue cuando empezaste a hacer una transformación, por decirlo así, de dejar el hockey. Que, bueno, el hockey para ti era como un sueño, o llegar a ser profesional de hockey o algo. Un tiempo, sí. Un tiempo fue. Y ahí fue cuando ya empezaste a cambiar, a buscar otro tipo de, pues otro tipo de pasiones, ¿no? Que, como nos mencionas, el tema de ser vampiro y de la magia. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste tú cuando empezaste a conocer este mundo? La primera vez que, yo era muy joven, pero por mi tamaño la gente pensaba que yo tenía más años. Entonces, era fácil entrar a los antros. Y cuando yo empecé a ver la cambio en la cultura en la calle, la moda, la música, eso es cuando yo, por curiosidad, empecé a ir a ver bandas de punk en vivo, bandas en música industrial, muy underground, y me impactó muchísimo la energía. Y ya sabes, una vez que, que, pues, que lo coges, ya no eres virgen jamás, ¿no? Sí, claro. Y buscas la entrada de todos los pinches días. Entonces, fui así, entonces me fico gacho. Y una vez que ya vi los tatuajes y el pelo y lo onda, y ya, ya fui ahí. Ya, ya nunca salí de eso. Te quedaste inmerso en ese mundo. Ya. Qué joya. No, está chingón, porque aparte, lo que mencionabas ahorita, no, es una entrada que no tiene salida a un mundo que a muchos nos gusta, tal vez, ¿no? Y nos gusta muchas cosas. Entonces, la música, por ejemplo, y el estilo de música del punk, y la forma de vivir del punk, pues no. No es para cualquiera, pero los que lo practiquen o los que les gusta, pues son muy arraigados en ese tema, ¿no? Sí. Y es, es, es un... Es que hay mucha gente que tiene, no están cómodos viviendo 9-5 o estudiando. O hay, hay muchos que vienen, que no quieren estar en la casa por las broncas que existen en la mentira, ¿no? Uh-huh. O cuando llegas a una cierta edad y estás descubriendo que las cosas no son como son. Yo creo en Dios, pero yo no creo en la religión. Pues cuando entiendes esta parte, y, 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 todo mi vida me dijiste una cosa y no es cierto. Ya en el momento que hay algo accesible para sacar tu coraje o ser del verde, pues la más cercana es ir un alto y escuchar la música. Porque lo que estás viendo en vivo, estos no son músicos, son gente como yo que tiene coraje y esa es su manera de, de hablar. Entonces, puta, yo quiero hablar este idioma. Entonces, eso es lo que fue. Claro, la forma, la expresión, por medio de la música. Entonces, cuando empiezas a cambiar, estudiar el arte de la magia, empiezas a ver la música, y ahí cambia y dices, bueno, ahora me gusta la música y quiero ser músico. Empezaste con la música, más o menos, ¿a qué edad? Igual como mis 13 años, más o menos, he estado jugando con la guitarra. ¿Guitarra? Guitarra. Guitarra de bajo. Guitarra de bajo, porque, pues yo quisiera tocar a los Ramones. Claro, guapo. Claro, claro. Entonces, ya, mis amigos, ya la convencí, mis amigos a formar una banda y los Ramones eran las más sencillas para aprender, ¿no? Y la más chida. Claro. Entonces, ya empezamos a tocar. A sacar canciones. ¿Tenía nombre la banda? No, ustedes éramos niños. Sí, 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 pero no, no, no se pusieron de ningún modo ni conmigo ni nada. No, tuvimos pena. Tuvimos mucho pena. Sí. Sí, sí. ¿Pero te divertiste? Más que divertir, entendí por qué estoy aquí, para estar enfrente de la gente. Exacto. En una posición que nadie me va a mover. Vampiro no es buen luchador, pero vampiro es buen luchador. Yo muevo a la gente. Sí. Y la lucha, si lo ves como novela o deporte o lo que tú quieres llamarlo, yo estoy agradecido. La lucha libre me dio todo. Pero mi forma de luchar no es la forma que tuya ni tuya. Mi forma es, como yo soy fan de rock and roll y ya vi los Rolling Stones, ya vi Mick Jagger, ya vi G-Pop, ya vi cómo mueve la gente cuando están cerca, ya vi Jim Morrison. Yo crecí en los sesentas, nací en los sesentas, no mames. Ya vi todo eso la primera vez que salí a mi tele. Ya vi la reacción de la gente antes de las redes sociales. Entonces, la lucha para mí era mi entrada y mi salida. La entrada de vampiro era muy explosiva, como llegando a un show de rock and roll. Sí, sí. Y la energía de la gente, la más que gritaba, la más... Yo intenté hacer cosas muy locas, ¿no? Sí, sí. Para provocar emoción, cuando termina la lucha de vampiro, la parte más grande de la noche, no es la victoria, es la salida. Claro. Porque yo llevo a la gente conmigo. Entonces, esto sí es mi versión de ser músico, ¿no? Porque es el mensaje, la convivencia, la creación de esta energía. Exacto. Tiene mucho en común la parte del transmitir lo que tú sientes a la gente, conectar con la gente y que todos exploten en un momento, ¿no? Porque, como decías, ¿no? Recordamos la entrada del vampiro en la lucha libre, explotaba la arena en la que estuvieras, el toreo o la arena o lo que fuera. Hace una explosión que era única. La mayoría en el momento de vampiro eran mujeres, jóvenes. Sí, sí. Y escuchando, si eres espiritual, y muchas veces, no, vampiro, las chicas, no, es obvio que sí, pero no, era en un arena o domo, escuchando tantas voces en la misma frecuencia, gritando al mismo tiempo. Esta energía, la frecuencia que se provocó y que yo estoy absorbando, era tan sensual, era tan íntimo. Porque, ¿cómo un luchador que no es luchador de otro país afecta a mujeres de este rango de edad en esta manera? ¿Qué es? Pues, esta fue mi curiosidad. No tanto que yo quisiera mantener vampiro vivo en la lucha. Yo quisiera encontrar el porqué. ¿Qué es? ¿Por qué hay este? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que representa vampiro que se provoca? Hasta la fecha. Es una locura que está pasando. Ya estoy en esta gira. ¿A qué era el lugar que voy? Estás tal, su puta madre lleno, con gente esperando verme. Y, en varias funciones, llega el abuelo, su hijo y su nieto. Tres generaciones que crecí con eso. Pues, ya le pregunté, oye, ¿por qué? Y, no hay respuesta. Yo soy un espejo. Lo que tú ves en mí, yo veo en ti. Soy una esponja. Lo que tú expones, yo lo absorbo y yo lo transmito en el ring. O, yo no lo sé. Pero esa es mi percepción, ¿no? No tengo un puto idea. Por eso fumo. Claro. Para tener menos idea. Para estar más enfocado en algo. Oye, bueno, y ya cayendo el tema de lo de la lucha. Era el hockey primero. Y luego fue la música que te acercaste por medio de la música. Y ahí te diste cuenta que el contacto con la gente era algo que te llamaba. Era algo que, para eso vine yo aquí. Para eso estoy aquí. ¿Cuándo se da el primer contacto con la lucha? Tocenle fuerte, amor, porque si no, no se va. La regañaron, hijo de aquel. Un amigo, si tosiste, ya la hiciste. Si tosiste, ya la hiciste. Sí, o sea, ¿en qué momento, cuando estabas ahí en la música, se da este primer acercamiento con la lucha? O sea, que fue ahí mismo, en Canadá todavía. Estaba viendo la televisión y hubo un equipo en la lucha, una pareja, ¿no? Se llaman The Road Warriors. Y The Road Warriors, en ese tiempo, salieron las películas de Mad Max. Entonces, ellos estaban, pero, no me mandes, güey. Just, con cara pintada, con el pelo cortado de punk, vestido de negro, pero, no, güey. Animales de puta madre, espantosos. Y su lucha duró, si duró 40 segundos, es mucho. Porque era en la Mike Tyson de la lucha. A lo que yo. Pero el pedo es que ellos sí pegaban. No levanta la gente. O lo ves la gente cayendo antes que llegue el golpe. Sí, sí. No, güey. Era una cosa tan impactante, visual. Pero su entrada era Iron Man de Black Sabbath. Entonces, se apaga la luz y cuando escuchas esto, ya sabes que viene el diablo. Sí, güey. Es puta. Yo quiero ser eso. Y fui de momento. Ahí fue. Ahí fue. ¿Y cómo te acercaste ya, ahora sí, a la lucha? O sea, viste eso, yo quiero. ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Pues me vendí mi equipo de hockey y compré un boleto de camión. Y me fui a... Estaba viendo la tele en Canadá buscando dónde va a haber lucha. Ok. Y lo encontré y me fui y me esperé afuera de la arena por dos días hasta que ellos llegaron. O sea, ya lo traías... Se ve de la única manera. ¿Ya lo traías bien, bien clara? Si quieres ser músico, lo tienes que tocar. Si quieres ser luchador, tienes que ir donde hay lucha. Era mi forma de ver la cosa. Y me dijeron que no, que chingue mi madre, que bla, bla, bla. Entonces ya le dije, pues, no, no estoy pidiendo que luche, algo. Entonces, por un año yo estaba viviendo en la camión con el ring. Era mi trabajo, armar el ring y limpiar el piso y cuidar las chamadas y vender las fotos. Y pendejada media, sí. Pero cuando era mi momento de empezar a entrenar, se quebró la compañía. Entonces, me dijeron en esos tiempos, si quieres seguir en eso, te tienes que ir a Japón o México. Entonces, ya, ok. Entonces, pero de ahí me fui a Los Ángeles, me fui a Nueva York y estaba con la música. Buscando que otra vez la música. Ya, vi crimen, vi ver los crimen en la calle. Trabajando por... Por los crimen organizados, haciendo cosas que no son... Te metiste en ondas turbias. Ya, sucio, sí. Mi trabajo era cobranza. Entonces, si alguien debe dinero por droga o por lo que sea, yo tenía que ir a amanecer, golpear, balsear. Cosas muy, muy cochino. Pero era mi vida. Y por miedo, porque mis amigos estaban muriendo de sobredosis, tuvimos un cabrón escondido en un cuarto que era un edicto de coca y muchas mamadas. Y los ponemos en un cuarto sin dejarlo escapar, sin droga, por tres, cuatro días. Y estaban loco, 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 loco. Y ocupamos así. Porque cuando íbamos a ir con otro pandilla fuerte y era imposible a llevar armas, nos soltamos al pinche animal. Y él, no... Era una vida muy peligrosa. Y el día, un día, él se murió en la calle, en frente de nosotros, en una balacera. O sea, en este momento es cuando yo decidí que yo no tengo que hacer algo, porque si no, sigue yo. Vas a terminar así. Y yo hice un asalto en una tienda. Y con este dinero, compré mi boleto de avión. Y llegué a México. Y aquí me quedé. Oye, fíjate, ¿y cuánto tiempo fue el que tú estuviste en este ritmo de vida tan complicado? ¿Años? ¿O no? Como siete años. Fue un rato, güey. Un buen rato. Fíjate, y hay mucha raza que dice, este, el tema es que, güey, entras a ese tipo de vida y luego no sales, no puedes salir, güey. Es difícil. Es difícil porque tienes dinero en tu mano diario. Claro. Lo que me ayudó muchísimo, así es la lucha libre. Te pagan diario. Claro. Yo estaba en una zona de confort. O sea, yo conozco este mismo. No tanto, era otro. Pero yo nunca entendí muchas cosas al principio en la lucha libre. Porque yo estaba viviendo en la calle. Y dos meses después, yo era el vampiro. Claro. Entonces, es un juego. Tengo 20 años. ¿Qué voy a entender? Nadie me estaba guiando, ni cuidando, ni ayudando. Era, sí, 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 ve, ve, la gente te quiere, la gente te quiere. Entonces, era un lucha diario, tres luchas diarios, seis luchas diarios, ocho luchas diarios. Siete días a la semana. Entonces, hasta yo digo, pues, llegó un momento cuando yo digo, oye, ¿qué tanto me quiere? Me siento como prostituta. ¿En qué momento? Si me quieres, vas a preguntarme, ¿durmiste? Sí, descansaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lavaste tu ropa? ¿Hablaste tu mamá? Yo tenía la bolsa como de computadora. Era lleno, porque nos pagaban el efectivo. Hubo un año que yo estaba, antes el primero, cuando el peso era tres por uno. Sí, 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 sí. Yo estaba cobrando 15 mil pesos por lucha. ¿Qué? Entonces, si luchas cinco veces un día, y estás elegida por seis días. ¿75 mil pesos diarios? ¿Cómo crees que estaba? ¿Con dinero? Sí, sí. Te llevaste a la madre, cayendo por todos lados. No sabía, ni tenía cuenta de banco. No sabía ni qué era. Présteme, présta, llévalo. Sí, era. ¿Cuánto cuesta esta pluma? 300 dólares, da mi tres. ¿Quieres ir del cine y vamos a Los Ángeles? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Así fue? Sí, sí. Porque yo, uno no estoy acostumbrado, yo no pensé que era real. En cualquier momento alguien viene a matarme, o yo voy a morir. O peor, cuando me di cuenta que era mentira, eso es cuando empecé a usar drogas para escaparme de esta mentira. No para ponerme high, era para morir. Estaba tratando de morir. Y no, nunca pasó, gracias a Dios. Pero era muy, muy peligroso porque es que vampiro te amo, es el amor de mi vida, mi amor platónico. Tengo tu foto, todos mis pinches cuadranos, miren mi cuadro, hasta meto puño en mi culo. Te amo así. ¿Cómo me llamo? Una chingada. Entonces es, no, amas vampiro. Sí, sí. Y me conoces. Entonces es como, este sí me afectó. Psicológicamente debe ser bien complicado el hecho, el hecho de decir, o sea, porque, porque uno muchas veces dice, pues ayer o hace una semana estaba así, pero realmente la cabeza se va desde que tienes uso de razón, güey. Entonces, remóntate a aquellas épocas de que creciste viendo a tu mamá en friega, en friega, en friega. Este, luego lo que pasó de tu jefe y luego lo que pasó en el hockey, luego lo de la música. Y luego me voy a trabajar ahí ese tema de, de turbio, güey. Este, estoy ahí tantos años, casi creo que me vine huyendo, güey. Este, casi creo que me vine huyendo. O sea, busqué la primera oportunidad y me vine para acá y llegué aquí y a las dos semanas, un mes, resulta que ahora soy la mera verga. Pues tan cabrón, ¿verdad? O sea, y a lo mejor antes te pudiste haber sentido la mera verga, pero, porque seguramente en algún momento lo sentiste. Pero, pues el hecho de que la gente sea quien te etiquete así, no tú mismo, pues es un cambio bien cabrón. Que psicológicamente te pegó tanto que tuviste como que, como tú dices, refugiarte en las drogas para decir, me voy a, me voy a desconectar un rato de ese pedo. Porque como tú dices también, qué difícil debe ser, compadre, el decir, la gente está enamorada del personaje que yo creé, güey. No, de fui creado por la prensa. Ok. Porque vampiro sí es callejero, sí pelea por el barrio, sí es rebelde, sí estoy anti-corrupción, anti-mamada. Ok, ok. Yo no soy ningún pinche Casanova ni rompecorazón. Es como, y vi tantas entrevistas hablando de eso, pero yo ni hablo español. ¿Quién está haciendo la entrevista? No, yo, yo nunca hablé así en mi vida y no lo voy a cambiar, quién soy. Es mejor que cierres tu puerta con doble seguro si estoy en tu vecindad, porque soy yo que va a entrar a tu casa en la noche. Esto cambió, pero era mi mentalidad en esos tiempos. Claro. Obvio, ¿no? Y porque realmente yo no era así, pero para provocar que alguien la escuche yo tenía que ser más extremo. Claro. Entonces era admitir en la televisión, y tengo un problema con drogas, que estoy gritando por auxilio. En lugar de ayudarme, me bloqueó México. Y eso es cuando yo me doy cuenta que yo tenía razón. La fama es una enorme mentira. Está, está, es que llegas y pues quieras que no, imagínate las personas de la empresa a la que llegaste a trabajar. O sea, imagínate que tú eres el de publicidad, güey, o mercado técnico, lo que tú quieras. Y llega él y empieza a pelear, y ves la reacción de la gente, la reacción de las viejas. Dices, no, hombre, güey, este vato es una pinche minita de oro. Es que de entrada, creo yo, no sé qué opinas tú, vampiro. Bueno, primero, ahorita sí es una cosa muy cierta, ¿no? Me queda claro, tú, hombre, Ian, te llamas vampiro. ¿Realmente te gusta más que te diga vampiro? ¿Prefieres que te diga Ian? Ahora sí, ahora ya antes, mira, hice un proceso de terapias por muchos años. Ajá. El culpable de todo, todo, todo fui yo. Nadie más. Entonces, cuando yo entendí eso y peleé con mi ego y ya superé muchas cosas, ya estoy agradecido a ser vampiro. Sí, claro. Porque ya tengo la oportunidad de usar vampiro a favor de mucha gente. Ajá, y te ha formado lo que eres ahora. Ahora, te quería yo comentar. Cuando llegas tú a la lucha libre mexicana, había un estereotipo de luchador, un estereotipo de gente, es decir, luchadores con máscaras, luchadores con cierto tipo de cuerpo, con cierto tipo de lucha, a ras de lona, alguno que otro que volaba, muy técnicos o rudos, pero con un estilo. Y luego llegas tú, grande, pelo largo, pelo de colores, tatuajes, muy fuerte, cambiaste. O sea, eres un luchador con un estilo muy diferente y que llegó a imponer una moda diferente. O sea, llegaste rompiendo madres como una nueva figura. Eso, ¿qué tanto crees que te, aparte, digo, te benefició como para hacer, pues que la gente volteara a verlo y decir, ah, cabrón, es un luchador nuevo, un luchador bien cabrón, pero ¿cómo sentiste tú que te pudo haber afectado o no te afectó en absoluto? Yo no me fijé en lo que estás haciendo tú. Que yo era diferente, que yo cambié. Obvio, yo era diferente. Sí, sí, sí. Nunca era mi miente. Mucha gente dice eso, que yo fui responsable para cambiar la moda en la lucha. Hoy en día, ¿cuántas versiones de Vampiro hay? Ajá, ajá. ¿No? Dime, ¿cuál luchador no tiene tatuajes esta vez? Sí, sí. Sí. Yo estaba tan impactado por la conexión con la gente y yo nunca me fijé en la otra parte de la lucha, de campeonatos. No me importaba. Lo que me importaba es que si tú pagas un boleto y vienes a verme, en un dado momento yo voy a sentir tu energía. En un momento ya voy a verte, a mirar tus ojos. En este instante yo voy a cambiar tu vida. Tú tienes una memoria, veniste a ver tu ídolo, tu ídolo está fijando en ti. Y mi mirada dice, ya te vi. Y ya con eso me llenaba mi alma. Entonces, realmente yo no estaba muy preocupado por lo que pasaba en la lucha. Mucha gente pregunta, oye, ¿quién fue tu rival? Nadie. No me importaba. Oye, ¿es cierto que tienes problemas con Conan toda la vida? Hubo problemas, pero la verdad ni sé por qué fue. Cosas de sí, porque yo estaba mucho más interesado en ser este rockstar. Sí. Haciendo algo bien para la gente. Ser responsable para ayudar a alguien a encontrar su camino es un poder. Es una responsabilidad bien culera, güey. Porque si tú estás en mal humor y si alguien pide tu voto de Rafa y dices, ya vete a la verga. Ya vas a cambiar su vida para siempre. Sí, claro. Claro. Y yo ya rascando mis huevos, pensando en otra cosa y la persona, perdón. ¿Qué? No, nada, nada. Ok. Ya. Y estoy malo en eso. Todavía tengo mucho que mejorar, pero la verdad, como yo era, como yo estoy tímido y no me gusta estar en público porque tengo ataques de pánico, es parte de este pinche problema. Sí. Que la gente diga, pinche mamón. Mamón, no, tengo miedo. Entiéndeme. Entonces hubo mucha terapia que yo tenía que hacer, pero hoy en día pasa lo que pasa. Yo tomo todas las fotos, firmo todos los autógrafos. Yo hago todo porque está chida. La gente muchas veces no entiende o no tiene en ese momento la percepción de que su ídolo también es una persona. Porque, como decías, te veían como vampiro, pero no pensaban que ella a lo mejor estaba cansado o ya o le andaba del baño o todo lo que quieras, ¿no? Pero ya te dice, Eti. Sí, sí. Y si me escribe mi mujer o mi hija. Claro, ¿no? Le invito. Sí, sí. Perdón. Sí, sí. Espera. Papá. Lo conté. Soy mandilón y soy buen papá. Por supuesto. Y es lo que se espera. Entonces ya me escribió, por eso estoy. Sí, no, no. Pero eso es lo que me importa y creo que eso es lo que la gente gusta de mí. Que me vale y verga donde estoy y hago lo que quiera. Y es que eso es parte de lo importante. Digo, lo hemos visto nosotros en redes sociales y lo ves con la gente en la calle, que muchas veces la gente cree que vas a estar disponible siempre y uno trata de hacerlo, ¿no? Tú tratas, porque nos queda claro, las veces que te hemos visto aquí siempre ha sido muy amable, ¿no? Pero yo entiendo que si estás en el teléfono, yo como tu fan debo respetar que estás ocupado en otra cosa también. Y a veces la gente eso se lo pasa por los huevos y no entienden que también tienen que ser respetuosos con la persona, más allá de con la figura pública del vampiro, sino con la persona que tiene cosas que hacer también, ¿no? Mira, cuando es cinco en la mañana o cuatro en la mañana estás en el aeropuerto y ves el típico pendejo con su celular en su mano. No mames, cabrón. Debe de haber un horario, ¿no? Claro. Si tú dices no, se enoja. Sí. Si tú dices sí, a ver, mi hijo es tu fan. Mis fans, ¿qué es fans? ¿Tu hijo es fan de qué? Tu hijo tiene dos años. ¿Es fan de vampiro? Ah, sí. Tiene dos años. Yo dejé la lucha hace años, pendejo. ¿En qué momento se volvió fan de vampiro en la lucha? Si tú quieres una foto, dices, di, ¿quieres una foto? No, no. Ay, no tengo tiempo por la pinche novela. Ay, mi hijo. Saluda a mi mamá. Ok. Y, oye, ¿puedes grabar por mi tía? Oye, y también es... Mete tu teléfono en tu culo, hijo de puta. Pero no puedo contestar. Sí, claro, no puedo. Es como... Ay, mi mamá. A ver, tome tu foto, cogí tu hermana, cortó el pasto en tu casa, cambió la pañal de tu abuelo, y ahora qué, no hablé con tu tía, que tiene prima, que es fan de la lucha, pero se falleció santo, desde ahí no se ve. Tengo que escuchar todo eso. Toma tu puto foto. Ay, qué mamón. Pues, no sé, güey. ¿Tengo razón o no tengo razón, güey? Sí, sí, claro. Ay, pinche vampiro. Pues, sí, pinche vampiro, ¿y qué? Pues, sí, güey. No se puede todo tampoco. La gente usa. Pero quiero. Pero es como, ya no mames, güey. Sí. Es como, pues... Si me vas a mandar la verga, ¿para qué me esperas para tomar una foto cuando sabes que soy culero? Sí, claro. Pero yo estoy tratando de mejorar. Sí, sí. No, no, y qué bueno, qué bueno. No mucho, pero estoy intentando. Chingón. Oye, entonces, decíamos ahorita, vienes a México, empiezas aquí a... en el arte de la lucha libre, como decías tú, tú eres un luchador, a lo mejor no te es luchador, pero claramente un showman eres, y ha sido desde que empezaste como vampiro, ¿no? Vampiro canadiense. Decías tú, la misma prensa te formó como vampiro Casanova, que no es lo que... Que, fíjate, porque empezabas luego ya estar en las portadas de revistas y luego en los chismes, oye, que si se anda cogiendo Vivi Gaitán, oye, que si se anda con aquella... Oye, pero... Es un tercer podcast donde dice que yo estaba con Vivi Gaitán, nunca. Lo conocí una sola vez en mi vida con su... Creo... No era su marido en ese tiempo. ¿Cómo se llama? Capetillo. Era como pareja. Pareja, sí. Y estaba en la misma novela que Stephanie Salas. Ya. Yo estaba saliendo con Stephanie Salas. Ok. No entiendo... ¿De dónde sacaste esto de Vivi Gaitán? Yo lo escuché. No sé si... A lo mejor en un podcast o yo leí. O Chapoy. Eso lo estoy... Porque... Sí, sí, sí. Es curioso. Porque lo... Ni lo conocí, creo, en mi vida. Tú mira. Sé quién eres. Sí, sí, sí. Pero... Pero sí. Pero lo que sí es un hecho es que en portadas de revista El Vampiro. Oye... Yo cogí Capetillo, no ella. Ahí fue, ahí fue. Ahí fue el daño, ¿verdad? Bien hecho. No, pero sí te formaron... Realmente se formó El Vampiro como una súper estrella y creo que hasta cierto punto, no sé si de las primeras, pero sí fuiste una estrella muy, muy grande que pasó de ser solamente un luchador a un ícono en toda la televisión mexicana porque... Y en todo México, ¿no? Es extra... Bueno... Sí, tal vez. Sí. Tú sabes más que yo, yo no. No, yo me acuerdo, tío. No sé si te acuerdas para que Vampiro era... O sea... Era fuerte. Sí, sí. Siempre ha habido... La lucha en México es cultura, o sea... Desde siempre, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, siempre ha habido ídolos. Llegaste tú en una época en la cual sí había muy buenos luchadores, pero el simple hecho de ser diferente, de ser un extranjero que vino a triunfar en México, de tener el éxito que tenía con las mujeres, o sea, te volviste un sex symbol, güey. Ahí. Entonces, agarraste un auge y agarraste vaya, te pusiste de moda muy rápido. Ya, sí. Era una locura, la verdad. Cuando, en la Ciudad de México, era mi meta salir a los antros. No, no. No, no otra cosa. Porque era... Cuando yo estaba trabajando antes con Milly Vanilli como su guardaespalda, yo me acuerdo de Milly Vanilli llegando a los antros en París y todo y cómo lo trataron ellos. Entonces, no tanto es por hacer estrella, pero dar importancia de lo que tú tienes en tu mano. Sí. Pero este tratamiento es decir, se merece esta chida, ¿no? saliendo como el vampiro era la manera que nos trataron en todos los antros, la gente en la puerta, los bartenders, la gente esperando en fila que muchas veces quisiera formarnos, ¿no? Para esperar el turno. Sí. No, no, no. Los pasaron directamente en frente. Cosas así, son detalles que hoy en día yo lo veo los artistas o jóvenes que se cree que ese es automático. Este es un señal de respeto de tu público que te dejan. No es porque tú eres puñetero uno, dos y tres, debes de tener acceso a la corazón del pueblo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo, yo, old school, nuestra generación era muy diferente y muy chida. Sí. Hoy en día yo creo que se falta eso, se faltan mucho líderes con la ética en la calle. Es que ahora cualquier persona o es mucho más sencillo hacerte, no sé si famoso, pero conocido o viral o las redes sociales cualquiera se hace viral, pero pues es muy diferente el impacto que tenían antes. Los redes sociales son buenos y malos por lo mismo, Sí, sí, sí. Cualquier persona puede estar en tu contra o decir cosas extremas pensando eso es lo que quiere escuchar el mundo, ¿no? No, no, no. Si no eres auténtico y la posición que tengo yo por decir a ustedes no viene de noche a día. Ah, no. La gente no tanto qué tanto tiempo tengo yo es que tanto tiempo tiene la persona que cree en mí tiene con esta imagen mío. Entonces, yo lo decido, el aficionado decide quién es auténtico y quién no y quién se parece estar en el corazón de la banda por todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un cierto punto y crees que es automático esa es la peor cosa que puede pasar a un artista. Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Como luchador, aparte de estar en México, estuviste en todos lados, en Estados Unidos, estuviste en Japón, estuviste pues prácticamente en lo más importante y en la mera, pues en la mera punta de la lucha libre, ¿no? México, estuviste triple A en el consejo, en WCW, en Japón, ¿cómo? Estuve en Japón, Italia, Italia, Alemania, Inglaterra, Islandia, en todo el mundo. Dentro de lo que decías tú ahorita, la conexión con la gente, ¿tienes algún recuerdo o de dónde te parecía que la gente tenía una conexión más chingona con vampiro o era parejo en todos lados? Era pareja en todos lados, pero viene de México porque siempre fui vampiro de México. Ok, mire. Nunca fui como vampiro canadiense, siempre vampiro de México. y en Japón me aceptaron porque son fans de lucha libre mexicana. En el gabacho, el aficionado, el rudo es el más popular. Ok, sí. Entonces, yo era el rudo número uno en el gabacho. En Europa, en Alemania, es una cultura muy gótica, muy fuerte, ¿no? Muy de monstruos. Entonces, el vampiro es Dios. en Italia, recibimos cartas de la Vaticano a calmar mi acto. Porque yo venía como la papa y la cruz invertida. Entonces, que era muy normal para mí. Sí, sí. Pero la Vaticano estaba recibiendo quejas porque yo estaba espantando a los niños en los pueblos. Ya. Entonces, es fascinante todo eso. En Puerto Rico, vampiro pegó con la banda luego, luego. Mira. Luego, luego. Entonces, es, me da cuenta no soy yo el luchador. Es la imagen. La imagen es banda. Y si eres banda, puede ser banda en Japón, Australia, Canadá. Si eres banda, la banda sabe. Ya. ¿No? Entonces, es eso, yo creo. Ya, qué chingón. Ya. Qué chingón. Y dentro de este tipo de lucha libre, tú fuiste siempre con tu mismo estilo. Golpes, ser un showman, o tuviste que irte adaptando a, por decir, a lo mejor en la lucha libre en Japón vuelan más. O en México hay más llaves y eso. ¿Tú fuiste con tu estilo parejo siempre? Sí. Yo, a mí me gusta la pelea callejero, ¿no? Por todos lados. Desorden. Ya. Porque es como un show de punk. Sí, güey. Es un desmadre. Entonces, a mí, a mí me gusta la emoción que se provoca. En Japón, pues yo soy mucho de artes marciales, entonces en Japón yo tenía que usar mucho más artes marciales. Sí. En México me dijeron, no, no, no es bueno que yo aprenda a luchar. Porque mi público quiere ver me sufrir y no rendir. no dominar. Sí. Entonces, ese fue un concepto que me tardé muchísimo en entender. En Europa yo era la más agresiva de la compañía. Entonces, donde voy yo adapto, pero siempre es los zapatos de vampiro. De vampiro. Sí. ¿Y cuántos años o en qué año te retiraste de la lucha por primera vez que ya dijiste, bueno, aquí voy a tener que parar? El primero descanso fue por lesiones. Ok. Pero cuando volví a luchar, volví para retirarme bien. Ok. No volví para vivir de eso para siempre. Yeah. Pero no encontramos el punto y cómo. Entonces, yo anuncio mi retiro. Así, ya me voy. No, espérate, espérate. No sé, puta madre, me espero seis meses. Ya me voy. Entonces, fue así por como dos, tres años y decidimos hacer esta gira porque estuvimos buscando cómo, en qué, qué puedo jalar. Sí. Y ya es momento, ya con el éxito del podcast, cada vez que yo voy a la lucha, la gente habla de podcast, no habla de lo que yo hice en la lucha libre. Claro. Todo el mundo está contento en la transición. Sí. Entonces, mi despedida es transición a la nueva vida de vampiro, vampiro de podcast, vampiro de DJ, todo lo que se desmane. Antes de pasar al tema del podcast y esta parte de las redes sociales que es, pues digamos que tu nueva, tu nueva faceta, me gustaría decirte, yo estuve en la triple manía de hace, yo creo que hace dos años en el estadio de Bob Monterrey que salía, le dieron un premio a Latin Lover y saliste tú a defenderlo. Sí. Recuerdo perfecto, yo no sabía que ibas a estar, habíamos estado con Roldán y con ellos por unos amigos que organizaban aquí que los conocíamos, estaba ahí en el VIP y veo que sale el Latin Lover y digo, la chinga, pues no sabía que venía el Latin con madre y de repente sale y le ponen una chinga y sales tú y el estadio se caía a pedazos de un juego que de mi parte somos muy fans de la lucha libre desde siempre, ¿no? Y cuando saliste fue que no mames se hace cuenta que vi mi, vi mi niñez y que, parra, viene mi niñez domingo en la mañana en el Bob Piro saliendo, corriendo con música bien chingona y para, para, unos madrazos y tumbando a todos y volteabas a ver, volteabas a ver el estadio de béisbol lleno y todos cayéndose, ¿no? Y ese, me acuerdo que ese día dije yo, madres del vampiro, pues siempre era ídolo de nosotros, pero realmente la gente tenía una conexión contigo súper cabrona, ¿no? Y quería expresártelo y reconocerlo que la verdad es que está, estuvo bien cabrón, te digo yo, a mí me tocó verte luchar en vivo varias veces, pero esta vez puntualmente en el estadio de béisbol, después de, en mi caso tenía a lo mejor 20 años en la lucha o 15 años en la lucha y verlo así yo dije, a la verga, no sabía que, que había tanta gente tan apasionada como uno, ¿no? Y está bien cabrón. Y me acuerdo, pero es la primera vez que estoy escuchando tu versión, está chingón. Yo solo espero que, 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 que esta, que la manía, que es mi última lucha aquí, que yo puedo estar físicamente bien, porque no estoy bien, que yo puedo sacar mínimo algo extremo que la gente va a acordar de mí, de lo que provocamos hace años y que, no sé, estoy muy emocionado, no lo puedo creer que está acabando, pero, wey, tengo 57 años, no mames, no, es que, que, me duele a miar. Gracias. Hay que cuidarse también, verdad? Ya, ya, es hora de, ya quiero hacer otras cosas en mi vida. Otras cosas, ahorita que hablas de otras cosas, pues viene una parte también muy importante que es la transición a redes sociales, sabía yo que tenías, tenías, trabajabas en una estación de radio en Guadalajara, siempre te ha gustado, te gusta la música y siempre has estado inmerso, digámoslo, en temas de comunicación, no? Porque, pues tu parte era comunicar a la gente a través de tu persona, a través de tu personaje luchador, a través de la música, a través de tus salidas y siempre comunicando sentimientos a la gente, haciendo que la gente tuviera esos feelings. Ahora en la parte del podcast, cómo te has sentido para empezar, cómo fue el cambio de pasar del radio, de pasar de la lucha a radio, de la radio al podcast? El radio es el principal sueño que tengo, me encanta el radio y logré, estaba en FM por muchos años y lo que me encantó de FM y es que yo no estaba vigilado, estaba libre de hacer lo que quiero. Y estaba, yo estaba en control de la música, yo hice mi programa, yo tenía mi consolita y yo hice todo y era mi máxima felicidad. pero radio comercial tuvo una muy mala experiencia con EXA, este mundo corporativo no es mía, no es para mí y es una lástima porque hay música heavy que la gente tiene que escuchar, hay noticias, hay opiniones distintas que la gente tiene que escuchar, no te han comprado, por eso me quedé en el internet, el programa de Radio Vampiro en la Ciudad de México tenía 15 millones de suscriptores en un tiempo, pero ya tengo como un año sin hacerlo porque ya quiero primero armar eso, ya entré en la onda de podcast y era también una de mis tiradas y lo que me encanta es que ya no tengo que hablar con mis puños como el vampiro, no puedo dar mi punto de vista de muchas cosas, pues ya estoy en la etapa de luna de miel en eso y estoy fascinado porque veo, veo, veo lo que viene y ya tuvo mi oportunidad de hacer giras con música y lucha en el mundo y conocí y conozco y quiero seguir conociendo entonces la única manera es la comunicación y ya estoy empezando a producir documentales y estoy empezando a producir un programa de televisión que tengo el podcast ya estamos cambiando un poco vamos a hacer mucho más de lo normal de lo que es mío ya sé que es mi futuro ya sé que la gente quiere verlo porque está funcionando claro entonces ya nadie quiere verme luchar es una memoria chingón pero la gente está listo por la transición y es por eso ya estoy ya también estoy listo tú estás listo para decir ya hay muerte y ahora sí porque ya ya hice todo menos despedirme ya estoy diciendo gracias ya es ahora ahora ya estoy conforme conforme con todo es increíble como ahorita o sea en qué año llegaste tú a México compadre en 1990 en el 90 estamos hablando de hace 34 años estamos hablando de hace 34 años es increíble como ahorita como lo platicábamos hace rato todos tenemos en el subconsciente el vampiro canadiense y luego se era el vampiro Casanova ¿qué fue eso? porque mucha gente incluso llegó a tener la mentalidad de que son dos luchadores diferentes porque escuchaba dos nombres diferentes ¿por qué se dio eso? porque la empresa pensé o estaba pensando que vampiro era una broma y no iba a durar entonces para aprovechar mucho de jalar más mujeres era eso crear una especie de Latin Nover ok y yo dije no si yo veo este nombre yo no subo ya y lo cambiaron en corto chingas oye a lo que voy es que es increíble como ahorita 34 años después cuando reapareces en la pantalla de los celulares porque ahorita pues ya todos lo consumimos en los teléfonos y ayer no te vayas muy lejos ayer estábamos grabando aquí con una con una persona y venía con su equipo y oye ¿cómo andan de gala? y graban no pues bien mañana graban con el vampiro y un vato dice un vato menor que nosotros o sea de unos 30 años 28 años wey que pedo con el vampiro wey dice el vato un malandro lo veo hasta en el pinche en las azucaritas wey que pedo o sea se volvió a poner en el mapa bien cabrón y se volvió a levantar y es increíble como gente obviamente aquellas chavas que en el 90 tenían 15 20 años 25 30 años que ahorita pues tienen 65 50 años no wey ven una foto tuya compadre no mames te acuerdas que nos tomamos una foto hace como un mes ahí abajo la subí a mi facebook no mames todas las las tías tías señoras es increíble increíble mira a todas las mujeres de que estamos hablando yo veo tus mensajes puta madre hay muchos mensajes hay un chingo de mensajes y la verdad los amo cada mujer que me escribe porque lo estoy leyendo se siente la energía los quiero cada uno con todo mi corazón si ahora muy cabrón let's go pero estoy hablando con mucho respeto porque crecimos juntos y ahora si siento tu amor porque tengo el mismo amor por cada uno de ustedes estoy tan agradecido por lo que me escribe fuera de broma y todas no mames hermosas la verga si yo eres soltero no me importa si estás casada o no yo si entro soy guerrero pero soy muy fiel con mi mujer donde voy con eso no es porque hay una fila pero si son hermosas la neta si todas es que llama mucho la atención eso la mujer mexicana si se cuida mucho si se cuida mucho ahorita que decías del éxito que está teniendo vampiro el podcast ayer vi también que en la cotorrisa estaban hablando de podcast de que salió el vampiro y platicó con latino y platicó con tal y que cuando estaban hablando de clips de videos tuyos y también la cotorrisa que es uno de los podcasts más cabrones que están ahorita de comedia si quieres pero como estoy llegando muy muy lejos y está ya estoy agradecido pero es por el aficionado no yo no estoy haciendo nada especial claro es la afición y la gran diferencia creo es que yo estoy enfocado en en la espiritualidad y yo soy sarcástico todo el mundo sabe y burla de mí mismo y soy sincero y yo toca temas que vamos a estar más profundo en los temas en el programa y ya vamos a estar hablando mucho más de las cosas entre las parejas como es la comunicación del sexo de adicción de drogas alcoholismo cuando estás engañando a tu pareja hay miles de cosas que yo quisiera ofrecer lo que estoy aprendiendo para que se mejora porque la verdad también los jóvenes necesito un punto de referencia donde puedo sacar diferentes perspectivas entonces la plataforma que tenemos el éxito que tenemos en esto es para el beneficio es para el público entonces yo estoy muy 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 enfocado en eso por eso no lo abuso de ser vampiro quiero a veces veo a las mujeres hace puta madre pero también tiene alma y tiene corazón y está escribiendo está en una zona mi zona los fans que están conmigo es una zona donde nadie puede juzgar a nadie y no puede ser mamadas entonces me hago mucha risa porque hace 30 años no hay reglas pero hoy en día si hay reglas entonces respeto mucho respeto dentro de esto de esto que dices ahorita pues si hay una parte muy bonita en las redes sociales pero también está la gente que le encanta que haga el palo como te digo con el hate dentro de redes sociales con tu podcast hacia tu persona pues de mi persona de vampiro ya estoy acostumbrado nunca me afecté porque sé que no no es contra mí como persona porque yo no digo nada en donde que me puedas atacar de vampiro es más luchador obvio no pero eso eso nunca me afectó lo que me afecta lo que no me no me afecta pero a veces yo lo contesto más que nada para provocar más entonces si vas a atacarme y yo te respondo y empiezas a llorar ay yo no sabía que ibas a ser tan ofendido no estoy ofendido hijo de 6 kilos de diversos vergas entienden es que si quieres participar entiende que tu punto de vista es igual que lo mío mío me importa tuyo no entonces yo no no debe de de ser tan afectado lo que me estás enseñando es que estás tan desesperado no tienes amigos en tu vida no tienes vida por eso me ataca para que yo pueda contestar ok lo capto pero lo que me ofende es si yo si yo digo algo que yo estoy a favor de ese vaso negro ay pero negro es un color magia no me vale pito a mí me gusta el negro y bueno yo me gusta el blanco ok disfrútenlo entonces ya yo viendo los temas ya tengo dos DJs que estaba y dos cantantes de reggaetón yo odio el reggaetón odio porque soy tan ignorante que no soy tan maduro que lo puedo aceptar pero lo respeto con mis huevos porque esos jóvenes tienen derecho a hablar es la música de su colonia eso es donde viene el pinche reggaetón no viene de de un estudio en Nueva York pensando que vamos a vender viene de la calle son la voz de alguien y si va a otro país después si este país como México se adapta y se canta un estilo de reggaetón y está mezclado la cultura de la calle ok yo no estoy de acuerdo con 90% de lo que dicen los artistas de reggaetón no estoy de acuerdo pero lo respeto yo vengo de punk me fui golpeado para ser punk yo nunca estaba en contra de la gente que nunca gustaba el punk no lo entendieron pero yo si yo no te voy a decir esta es ley cabrón hijo de vergas no es mi ley cual es tuyo por eso era importante yo crecí cuando hip hop punk y disco eran amigos no hubo pedos no hubo pedos hoy en día te gusta el reggaetón ya chinga tu madre eso está jodiendo México no lo que está jodiendo México es tu mente está cerrada está cerrada exacto entonces ay pinche vampiro pues ok pinche vampiro pero dime si tengo razón o no tengo razón porque gastas energía quejando que haces en favor de encontrar una solución véndemelo véndemelo no es como mi mujer amo mi mujer amo mi mujer a morir que me vas a ofrecer que yo voy a a mi mujer no espérame lo que tú crees que va a quitar el amor que tengo por ella por cinco minutos de gloria ponelo en la mesa que me vas a convencer no lo puedes entonces para qué te quejas si alguien tiene una opinión porque no se expresas y vas a co-crear un intercambio de energías que algo positivo pueda salir no es una mierda chinga tu madre pues muchas gracias donde voy con eso este pinche moto me está haciendo bien es bueno es bueno está arrolloso pero nadie está muriendo nadie está volando por allá ese es un tema ese también es un tema muy no controversial pero muy te gusta la entrevista plática si mira yo tengo puto de hambre donde está mi puto de hambre no ya lo vi carne donde está y lo tengo que esperar hasta mañana ese pinche presupuesto es una mentira gastaste todo en este pinche dasos cabrón la misma de todas las entrevistas misma de carne oye te decía otro tema también muy pues polarizado en México que es el tema de la marihuana no este tú decías ahorita te hace de una forma te hace sentir de una forma y te ayuda no como a otros nos ayuda hay quien a lo mejor no pero la gente lo sigue viendo muy como no es que ese güey es malo nosotros platicábamos hace tiempo y lo hemos visto en su momento antes decían cualquier persona que se drogaba era un marihuana y todos todos los marihuanos son malos delincuentes como decían los tatuados es porque estaban en la cárcel los marihuanos todos son delincuentes ha ido cambiando hay muchas opciones como ves tú la cultura de la de la marihuana la ojalá que próxima legalización como 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 no digo que defiendas o no pero como como te ha funcionado a ti el tema de la marihuana no voy a depender en Canadá es la medicina principal que lo dan los pacientes de cáncer nivel 4 que están muriendo con le dan marihuana los hospitales en Canadá es legal en muchos estados donde yo he vivido yo tengo cartas incluso tengo uno de México permisos tengo uno de Coffee Priest por razones medicinales yo si no me puedes negar yo fui con los derechos humanos y todo yo no consumo para para fiesta hay diferentes versiones de marihuana y uno de ellos lo que yo consumo es por dolor y ansiedad y la verdad en lugar de cuando yo estaba pesando ciento ciento cuarenta siete kilos era por la medicina de la farmacia entonces en lugar de matarme con tu droga sana esto es natural viene de la tierra está por miles y miles y miles de millones de años y es medicinal y me está ayudando y gracias que yo tengo mi mente y mis pies en el piso mi negocio es exitoso soy mejor padre soy mejor con mi pareja estoy cumpliendo mi trabajo estoy no estoy fallando en ningún lado y no tanto es que estoy en favor si fumas o no fumas es tu pedo yo lo hago yo tengo permiso y estoy vigilado por un doctor entonces mi opinión es si te va a ayudar tener mejor calidad de vida debes usarlo hay estados en Estados Unidos y en Canadá que gracias a los impuestos que gana vendiendo marihuana legalmente ya está limpiando las calles mejor está construyendo casas por la gente que no tiene está construyendo más hospitales más escuelas por los niños que no tienen donde irse entonces siempre hay algo positivo yo no sé por qué yo creo que en un par de décadas dos va a estar diferente en México claro si la cultura ha ido avanzando bastante y creo que también la misma gente va entendiendo que no es como a lo mejor nuestros digamos nuestras generaciones anteriores pensaban o lo veían mira yo estoy mi mamá lo uso en una crema este mismo líquido en una crema en sus rodillas mi mamá tiene 80 años yo lo uso en una pomada que compré en una tienda aquí en el Monterrey de hecho que tiene CBB y lo uso en mis hombros y mis rodillas yo no veo el problema porque a mí me salva gracias a eso yo puedo tener trabajo entonces yo estoy en contra de la droga en la fiesta eso sí pero si es medicinal eres un adulto y ya estás cuidándote con un doctor eso es diferente claro muy bien muy bien pero ahorita en el podcast has tenido invitados de todo tipo ¿no? ¿a salsa? ¿cómo es salsa? quiero pinche carne cabrón con salsa quesadillas no quesadillas puta madre ¿ves? no para la carne si te gusta si te gusta no mucho pero sí ahorita me voy a cambiar un poquito de tema supe que aparte de todo lo que ya hemos platicado que eres luchador músico gran persona influencer ahora podcaster también eres chef eso es como ¿cómo viene a ti? ¿te gusta mucho cocinar? sí de toda mi vida era mi gran plan yo no tenía planes de ser luchador ni nada estaba estudiando cocina desde joven practica mucho la magia y mucho de la magia que yo practico son medicinas que vienen de la historia viejo porque realmente es las plantas y hierbas y diferentes mezclas de comidas me fascina entonces me fui en varios programas de chef uno en Nahuatl de Sur otro en San Francisco porque quiero aprender cocinar bien y usar la comida como medicina y en eso estoy la verdad me fascina me super fascina chingón chingón muy chingón oye vampiro tú que has peleado en chingos de lados como ya hablábamos ahorita ajá siendo bien honesto güey que tan bien posicionada o regular o mal posicionada ves la lucha mexicana de cuando tú llegaste y como ha ido evolucionando a como es actualmente una buena pregunta yo creo que los estrellas grandes en muchas compañías en Japón Europa AEW y WWE vienen de México o pasaron por México entonces el estilo de lucha libre que viene de México es el más popular en el mundo nuestra versión de lucha libre hoy en día yo siento que el talento tanto en la arena México independiente y obviamente en AAA es en su mejor etapa desde nunca hay hay chavos en AAA que hace cosas que tú dices no mames ahorita ahorita que ya viene chavos de 16 17 años ya estamos empezando a formarlas porque ya ocupamos nueva gente el talento que viene en México hoy en día hasta las mujeres es fenomenal pero nunca vamos a tener el presupuesto de una compañía de la barra nadie nadie pero el nivel de talento ellos vienen aquí para robar lo que tiene México para llevar a su empresa y se cambian nombres y se siente que son los auténticos y la verdad México come cualquier empresa si fíjate fíjate porque obviamente nosotros como decíamos desde el principio fanáticos de la lucha libre yo me acuerdo de chavillo que te levantabas como decía Edder al principio los domingos y era una época los noventas que había grandes luchadores o sea grandes luchadores más allá de la relación laboral hiciste amistad con algunos de ellos no no tanto porque cuando estás con alguien todos los días por 20 años no lo quieres ver ni saber de ellos jamás es como de reclusorio es feo somos compañeros buen feo no hay no hay nada mal pero afuera de la lucha libre no 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 tienes tu clica tu círculo de dentro pero no y en mi etapa estaba luchando 6-7 veces al día en qué momento voy a tener amigo después de esto estaba tratando a coger o dormir otras necesidades más que andarlo siendo amigo bueno no estaba tratando de coger estaba soñando que un día voy a coger este o poniéndome estúpido o no sé en qué momento es imposible y cuando tienes un minuto descansar es tu mamá tu familia era imposible imagínate tratando de estar casado o algo así claro oye fíjate tocas un punto bien importante mencionabas al inicio de la plática pues que tú vienes de una familia muy humilde ya sí de una familia muy humilde no 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 mencionaste tienes carnales hermanos tengo dos hermanas pero no tenemos relación ok como como tu familia o sea tu mamá como vivió ella o sea trata de ponerte un poquito en los zapatos de ella o desde la perspectiva de ella ese ajetreo tan grande en tu vida o sea el hecho de salir de Canadá irte a Estados Unidos no sé si ella sabía o no sabía lo que andabas haciendo si que tanta relación o comunicación tenías con ella pero luego como de pronto de la nada mi hijo al que le hacían bullying porque se iba sin zapatos a la escuela resulta que que pues le está yendo así como le está yendo en México o sea en México o sea ni siquiera es como que aquí o aquí en el país vecino o sea se tuvo que ir a México y allá resultó que es una super estrella que económicamente le está yendo como le está yendo tu mamá como vivió ese cambio esa transición nunca he estado muy enterado del impacto social pero obviamente yo estaba apoyando con dinero claro y compré una casa por mi mamá ya era obvio que yo estaba mejor económicamente y ya estaba mandando fotos y videos y todo eso entonces estaba viéndome muy poco porque realmente no estaba en la televisión hasta que me fui al gabacho pero sabía que yo estaba bien pero a la magnitud de vampiro y se dio cuenta en algún punto ya cuando cuando yo estaba en el gabacho y vi los videojuegos y la película y los muñecos y todo todo el show en Las Vegas y en NASCAR yo tenía un coche en NASCAR y todo ese desmadre y se estaba dando cuenta que sí que el personaje sí se pegó o sea debió haber sido para ella fuerte o sea llenarse quieras que no o sea te llenas de pues de orgullo yo creo pero es que nunca tampoco olvidó mi familia siempre estaba cuidando mi mamá lo mejor que podía en esos tiempos económicamente entonces creo que bien creo tuvo que haber sido tuvo que haber sido definitivamente definitivamente sí volviendo al tema de lo de la lucha como tal ya vamos a ubicarnos más bandilón que bandilón bandilón no pregúnteme superman ¿cómo? anda de superman ¿de qué le preguntas? no ese tema de tu mujer que dices ahorita amo a mi mujer siempre ha sido así güey siempre ha sido así de expresivo así de con ella o tuviste alguna experiencia que dijiste la andaba cagando güey de aquí para adelante ya no nunca cuando yo estaba casado yo estaba muy muy fiel muy pero demasiado dejé de ser vampiro en el momento que me casé pero me divorcé hace 25 años como 26 como 26 años más o menos y desde este entonces hasta hace dos años yo estaba soltero entonces nunca tenía intenté salir con alguien pero no me fui muy bien pero con quien estoy hoy en día lo conocí hace 26 años pero nunca pasaba nada perdimos contacto pero yo sabía ella sabía que pues era mi alma quimera pero yo estaba casado y ella estaba casada y nos encontramos hace dos años en una convención de lucha como expo allá cerca de Atlanta y yo no iba a irme tenía hueva estaba bien deprimido valiendo verga de todo pero me fue y cuando bajé el lavador se abrió el lavador y hace como 10 pasos enfrente de mí estaba ella viéndome esperándome y desde este momento ya no pues ya 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 el destino hay una enorme historia muy romántico los últimos 20 meses pero ya gracias a ella mi vida va súper es muchas gracias a ella su amor yo entendía recibir cambiar mejorar como ser humano todo este éxito es es por lo que estoy recibiendo de ella no entonces si ya es mi indicada exacto eso que acabas de decir es bien importante como muchas veces uno no se da cuenta que le faltan ciertas cosas para lograr la plenitud y cuando logras esa plenitud como que te pones en un mood que te piloto automático y te vas y las cosas empiezan a dar solas coincidencia o no coincidencia pero pues coinciden los tiempos de que dices síguete 20 meses y échale de 20 meses para acá a lo mejor te has posicionado otra vez te ha ido mejor la gente otra vez estás en la boca de todo el mundo económicamente quizá también ahí va este y las cosas se van alineando fíjate yo veía un un clip del podcast que tuviste creo que fue con Latin güey o con quien fue güey así no como perecitos de carne en este momento ya voy a romper la madre no no pero que sea este güey no quiero ser grosero ni agresivo pero putísima madre güey para eso trajimos este vato porque le pega a alguien mi hijo mi chica no comes porque están cocinando hay botanas puta pues que ya estamos ya estamos ya está el podio un pinche un pinche está casi todo compre ahorita pasa lo que se dice el podio ya ya está güey tiene que parchar Latin o algo que no dijiste Latin ah te digo que me llamó mucho la atención un un clip que subieron del podcast que hiciste con Latin güey perdón o que donde decías no donde decías yo estoy ahorita jalando o que le ayudabas a la policía o no sé qué onda de aquí de Monterrey güey y que tú entrabas a las pinches casas esperando que te partieran la madre que entrabas y tú entrabas esperando no 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 a mí no para los ladrones güey este realmente si caíste a ese a ese punto sí pasa un plato compre por favor sí sí si era así y eso pues no tiene tanto tiempo sí no un par de años un par de años que estabas sobre esa idea sobre su pacto ahí usted pollo, carnita hay unas quesadillas y hay tortillas no de carne carlón ah pues hay carne también chérele escondido esto güey no está bajo las tortillas sácale aquí está bajo las tortillas sí güey les pongo hambre por favor estás aquí pues mucha pinche plática y nada de comida ¿verdad? sí es igual aparte luego ahí empieza el monchis ¿cuándo te lo sacas? ya no por eso ya estoy ya también ya está el full sí también pasa come uno muy sabroso cuando anda monchoso ay este verso sin esfuerzo ay ¿qué tal? ahorita le echamos a la botana una carnita ¿sí te gusta la carne asada? la verdad que andes acá así te toca muy bien digo pues estamos vivos y Canadá siempre vivo también ¿verdad? a mí me gusta mucho qué chingón me preguntaste algo de sobre qué sí te decía que me llamaba mucho la atención ese clip el que hablabas de ese pasaje de tu vídeo o sea real esa pica de madre este realmente sí llegaste a ese punto sí llegaste a ese punto este ¿qué era lo que te llevaba a ese grado el decir puta madre o sea todo lo que tenía y de repente ahora ya no lo tengo este ¿qué era güey? depresión todo bien deprimido igual era un gran enseñanza ¿no? claro y ya tengo más que ser sí entonces tantos años como instructor de policía o mis escuelas de arcos marciales de filosofía de samurái que es mi código de honor yo estaba bien confundido y estaba gritando auxilio ¿no? y nadie me estaba escuchando entonces yo entraba esperando recibí el balazo o cualquier putazo para sacarme de aquí porque era bien cobarde pero lo entendí después que la razón que estoy aquí es por otra cosa ¿no? mi vida mi vida es distinto hermano vamos a echarnos un taco compadre cambiado vamos a echarnos un taquito vamos ya casi en la parte final de esta de esta plática después de los tacos sacamos unas preguntas pero ya son poquitas compadre las de las de normalmente ahora sí compadre ya para cerrar este podcast después de un taquito tenemos unas cuantas preguntas te decíamos hace rato que no son preguntas pero pues si hay unas que nos gustaría hacer son suposiciones normalmente imagínate que hoy te digan a ver que te parece para tu última pelea de esta gira puedes elegir a los dos luchadores contrarios y a una pareja el que tú quieras ¿tienes a alguien en mente que te gustaría poner? o que caiga sí honestamente no yo prefiero fumar yo estoy en paz hermano no pensando en putistas muy bien pero no igual otra pregunta si te dijeran hoy hoy puedes hacer la escena que tú quieras y echarte unos toques con una persona ¿a quién elegirías? nadie quiero más moto para mí para ti solo con Jesús con Jesús para escuchar su versión va chulada de respuesta no me esperaba no me esperaba muy buena si hoy te dijeran a partir de hoy tienes solamente una comida o sea una comida que vas a comer el resto de tu vida escuchando una canción al mismo tiempo una comida y una canción ¿para el resto de mi vida? o nada más hoy es mi último día es mi último día vamos a ponerle que hoy es tu última comida con la última canción ¿qué pondrías y qué comerías? creo que la música no es música es un tono con frecuencia de un solo nota una frecuencia muy alto para estar seguro que estoy alineado y comida lo recibe lo que lo que encuentro porque si es mi último comida y estoy agradecido por lo que es porque eso es lo que viene de Dios esta última comida de hecho vivo así porque parte de mi filosofía personal es el código de Bushido es el código de Samurai entonces yo cada día que yo vivo es mi último día es mi última comida si eres Samurai lo aceptas que ya estás en el punto de morir o vivir en cualquier momento entonces cada mañana para mí es el sol el día es mi vida la noche es mis últimos momentos en este día mañana este día ya no existe ya se murió entonces cada comida que yo recibe es mi última cena los vampiros una gran filosofía imagínate que mañana vamos a hacer vas a hacer como un documental una película de la vida de Vampiro ¿cuál canción sería la principal del soundtrack? puede ser Sympathy for the Devil puede ser algo de Beethoven o You Shook Me All Night Long ACDC algo así chulado si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu vida todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida ¿qué cambiarías? absolutamente nada porque lo que yo hice me llevó aquí chingo y ahora si te dicen hoy puedes viajar al futuro o puedes viajar al pasado ¿a dónde te gustaría ir? uno de los dos ninguno que no tiene no tiene valor en mi filosofía tengo que ser presente en este momento ayer ni mañana no entra hoy lo que yo hago hoy va a provocar lo que pase mañana lo que yo hago hoy está provocado por ayer entonces ya sé que viene en el futuro porque ya conozco mi pasado yo estoy bien cuando presente perfecto ahora si te dicen mago vampiro mago una chulada una chulada si hoy te decimos mañana va a haber un festival del vampiro y puedes elegir a tres headliners cheque en blanco no importa lo que cuesten a tres headliners a quien pusieras el clash los sex pistols y los ramones muy bien ahora si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a la gente que le gusta la lucha cual sería sigues exigiendo la mejor de nosotros sigues exigiendo más de los promotores y entiende que nosotros estoy hablando por mi elenco en AAA no lo conozco de lo más estamos tan agradecidos por por esta oportunidad de convivir con ustedes mucha gente que son aficionados no entiende que estamos conscientes de hay diferentes generaciones estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad nuestro público entonces el público no pienses que no hay algunos que son culeros hay algunos que no yo juego dos papeles culero y no estamos agradecidos y eso es tú tú pagas por eso para ver un espectáculo tú mereces de exigir más entonces hazlo nosotros vamos a cumplir pero si no vemos este intercambio de energías muchos luchadores se suben con hueva si ustedes se entrega esa es una señal que nosotros tenemos que cumplir entonces no 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 crees que no estamos agradecidos pues compadre correcto compadrito una última pregunta dentro de no lo hice de tu perdón dentro de tu andar dentro de tu andar en la lucha libre ¿cuál fue el luchador que más llegaste a admirar ya sea pareja o rival que dijiste este güey mis respetos casi todos la verdad pero uno es la Greg Muta Japón Greg Muta fui yo soy una copia de Greg Muta hasta los movimientos yo veo hay una lucha de vampiro contra Greg Muta en WCW y cada posición que él hace cada movimiento cuando camina de manera de yo lo hago mejor que él y él está haciendo un y yo contesto y se mueve es es tan obvio que es mi ídolo ese es mi momento favorito de la lucha y mi mejor persona que yo admiro porque lo admiro tanto que lo copio yo soy fanático de él fanático y llegamos a ser parejas llegamos a ser campeones juntos yo fui a Japón por su empresa somos amigos hasta la fecha no mames porque era un hombre alto como yo y él cambió la lucha libre para los hombres grandes porque era ágil como un luchador de México mortales y todo y como era tan alto él estaba muy metido en las patadas de artes marciales por su altura entonces yo hice lo mismo por eso me metí tanto en las artes marciales para ser como él entonces ya ya es es great muta que joya si hoy te dijeran vas a volver a empezar tu carrera y te dan la oportunidad de usar máscara o no usar máscara te pondrías algún tiempo máscara o no no los mexicanos les gustan las máscaras no sé por qué en ningún lado en ningún lado siempre siempre hay luchas en máscara como Dios manda compadito pues creo que las preguntas son suficientes por hoy el taco el taco ah el taco es que ese es abajo compadre ah si aquí no aquí no andamos brincando pero esperamos que te lo hayas pasado muy bien muy chido este y otra vez estamos muy orgullosos de que estés con nosotros muy contentos el ídolo de mi compadre mío y de aquel gordito que es especialmente verde porque vampiro porque vampiro fíjate como 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 te dije hace rato yo creo que en esa época había muy buenos luchadores pero el hecho de que eras un luchador diferente que causabas ese efecto en la gente porque si la mayoría eran quizá mujeres pero te apuesto como dijo mi compadre hace poquito cuando tú saliste todos los vatos también vueltos locos güey este uno de de niño pues necesitabas tener ese ese ídolo como tal dentro de lo que es que la tenías una rudeza diferente o sea aquí había rudos y técnicos pero los rudos eran de pico los ojos y de o sea como rudeza medio si o sea como más medio rufianes pero tú llegaste dijiste chingan a su madre todos y los voy a dar hasta que pareciera que los querías matar entonces ya era un ambiente diferente y no porque nos gustara tanto la violencia pero como era un estamos luchando y vamos a ponerle en serio creo que mucha gente piensa que la lucha libre está falsa o que no se pegan o no sé qué y yo creo que viéndote a ti no había manera de decir a esto no le está pegando a esto le está pegando y con coraje casi casi si no gracias por decirme eso yo pensé como jóvenes no es como no puedes ir a los antros y sabes dónde están las chicas por eso por eso no soy pendejo no también yo también lo hice claro claro pero no qué chido qué chido qué buena onda qué padre no estoy acostumbrado de escuchar eso para mí somos amigos y compañeros de eso yo no sabía que eran fans del vampiro no sé cómo reaccionar no estoy acostumbrado nunca me nunca nunca lo entendí eso pero gracias a final de cuentas es parte del show y es parte de que el que tú tengas ese efecto en las personas compadre es habla del del buen trabajo que a lo mejor sin darte cuenta hiciste porque a lo mejor lo hiciste sin darte cuenta porque tú vivía ibas al día al día al día jalando como caballo lo que me digan hay ocho peleas diarias pues peleo ocho veces pero las ocho veces te partías la madre arriba del rey entonces eso la gente lo ve eso la gente lo valora y la el resultado está aquí el resultado es ese pero el día de hoy también la gente estoy seguro que valora mucho tu nueva faceta que aceptas lo que hiciste bien lo que hiciste mal y que trabajas en ser una mejor persona que al final de cuentas creo que si si todos buscamos eso ser una mejor persona pues vamos a estar todos más contentos más tranquilos y ser una mejor sociedad y todo va a funcionar mejor es correcto compadre entonces felicidades por lo que estás haciendo este y gracias por acompañarnos si compadre nuevamente agradecerte que hayas aceptado la invitación que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo en venir a platicar a abrirte que la gente te conozca un poquito más a lo mejor algunos detalles que no se han hablado en algunos otros lados aquí hubo varios se pudieron dar cuenta de ciertos detallitos y nada compadre muchas gracias de verdad esta es literalmente tu casa y ya sabes que cuando quedas aquí estamos no gracias y te felicito por tener muchos años en eso y aparte es tu pasión está jalando y te felicito y es un orgullo que yo soy en tu equipo no usamos de la misma familia gracias por invitarme no compadre gracias a ti y compadre pues a la gente agradecerle también y ya sabes si se topa algún clip de este podcast de algún otro compártelos ayúdanos a llegar a más personas compadre una carnita con el vampiro nos vemos en el siguiente capítulo ánimo saludos